Satisfaciendo ayer mi juventud hoy satisfago mi espíritu en plenitud de virtud de virtud extraña forma de vivir la vida en normas que no están a tu forma tu sordera te desinforma te extrañas envías de ver tu día caer por la borda todo estorba cuando no hay espacio a bordo la idea engorda si no estás conforme con tu darma que duele como un karma calma no dores tu alma con fármacos lejos de karma no nos ahogamos con más melancol de flow por las noches lo que comento feliz me siento pero como saber si en realidad bien lo estoy haciendo incluyendo en personas que me están huyendo cada día a veces pienso y arrepiento cuantas veces más susurros sentimientos como forma de expresión poesía con adhesión hay una alucinación que me deja sin comprensión de esta situación que es más que permanente quiero dar un mensaje inteligente pero quien es más que otra gente que tan diferentes somos y que tan solo nos sentimos calla no digas nada solo dame más vino y quien no vino a buscar amigos en el camino y uní a estos peregrinos y mi destino fue escribir en pergamino manchados de sangre más vale nunca que tarde caer en alarde de queremos darme más grande llenarme solo quiero calmarme darme más chance de tomar la iniciativa cero quince ideas vivas quien podría hacer sin atrás ya me vuelve loco no me dejan escaparme en lo personal hoy quiero mantener mis pies en el suelo ser el dueño de mi verdad tener empeño en lo personal hoy puedo mantener en pie todo mi sueño en lo personal hoy quiero mantener mis pies en el suelo ser el dueño de mi verdad tener empeño en lo personal hoy puedo mantener en pie todo mi sueño con este mucosity empleado rimas he demostrado que sirvo para algo en este lado la sinceridad en mi persona y nada me ha acompañado con esto nada me ha faltado con cuatro hermanos tras el gran perdaño solo busca de lo más anhelado el brillante gladiado refugiado en la tristeza de la pieza 01555 sobre la niebla espesa fabricando ideas más más rimas densas para oyentes comentes atentas para gente sencilla que escucha el saber ya despierta atento es necesario dar respeto a todo esto que pasa cada vez que alguien entrega algo bueno lo toman como si no hubiese entregado nada estúpidos comentarios hundarse en sus propias pavas los causantes de todo esto son las palabras mal relatadas y oyentes que no aprenden a escuchar solo viven y sirven para comparar hoy los bestia y están si estados pudriéndose en su mierda su mentira mañana los volverá a cubijar y que más da con sufrimiento y soledad creo que recién ahí entenderán el verdadero significado del rap por eso cada día me presuro más y más para no quedar atrás otros personajes me sorprenden con su vocablo real tal vez de que 01555 el neoléxico innato suena a estar más allá en lo personal hoy quiero mantener mis pies en el suelo ser el dueño de mi verdad voy a tener empeño en lo personal hoy puedo mantener en pie todos mis sueños me conoces hoy el tipo es útil, táctil, útil como el misil que guardo para acabar este mundo inútil un par de prosas de equipaje valoro en mi traje y traje en encaje correcto que cata perfecto en el texto si el dialecto cambia mi labia la rabia de labia varía que habías visto que se cumplía las profecías si has sacado tus conclusiones idiota no me pidas explicaciones porque sigo siendo el que se defiende solo pero no estoy solo, solo en mis cuentas es un 01550 mongólico oh no, no me vengas con estupideces ya te vi que 015 hará el contenido con creces si pereces mereces el 0% de los intereses sin dosis ni taxis que te lleve al paraje no te escribo mi ultraje hoy tengo ganas de dibujar la tristeza con cara de mujer debe doler, no preguntes por qué yo lo sé, quien te vio y quien te ve no me dieron oídos sordos hicieron, quisieron perjudicarme aunque no pudieron lo intentaron, dejaron desconfianza sembrada y venganza cosechada ahora va en la personal contra cualquiera quien quisiera dañar nuestra escuela hoy estoy más en ofensiva que en defensiva en lo personal cambié mi punto y quiero ser oriundo aunque la colaga de mi punto de vista en vista no olvido pensar que puedo ser el mineral en bruto en mi quita astutos tratan y no adquieren la esencia de estas líneas finas hoy me veo envuelto dentro de un cuento y al igual que tú buscas punto exacto usé tal fin de tanto sentimiento encuentro un pacto gracias a mi acto usé la naturalidad y eso me ayuda a convivir contigo y un buen sureño hace dormir tranquilo entiendes todos los días me veo envuelto por el calma de los cuatro cerebros expertos profecías por ser incógnito está brindado se ha mantenido con un psicótico estilo hoy puedo decir que vas a prescindir de todo este léxico de brillo que no el convivir todos los días crea un lazo inflexible a rechazos irremediable a la hora que traiciones a la ambición o simplemente marca un compás no compasión en comparación a otros pecados hoy todos tratamos de no caer pero igual nos vemos alcanzados en serio mi propuesta era en serio seriedad pondré en serio créanme hoy quiero darte a señalar mi pensamiento didactas esténse atentos a mis líneas a mis líneas bien ¡Gracias! ¡Gracias!